Lo siguiente que vamos a hacer es cortar la mitad de un camote. ¡Ey, tú! ¿Quién, yo? Sí, tú. ¿No ibas a aprender inglés este año? Sí, pero estoy en casa. Es imposible. ¡Claro que no! Con el programa de Inglés Plus es más fácil que nunca aprender inglés desde tu casa. Con el nuevo programa online de Inglés Plus de Ciaf, puedes aprender inglés en cualquier lugar. Con el nuevo programa online, tú defines tu horario, tu ritmo y tu acompañamiento. Puedes aprender inglés desde cualquier lugar. Como aquí. O aquí. O aquí. O aquí. O aquí. Bueno, tal vez aquí no. Aprender inglés nunca había sido tan fácil y barato. Únete a uno de los miles de estudiantes que ha aprendido con el método de Ciaf. Así que inscríbete hoy y aprende inglés en Ciaf. ¡Hola! ¡Bienvenido! Mi nombre es Cintia. ¿Qué nombre es tu nombre? Bienvenidos a Ciaf y bienvenidos al programa de autoaprendizaje Inglés Plus. En este video voy a compartir con ustedes el método y la metodología de Ciaf. Vamos a trabajar esta idea que tienen ustedes que nos traen a nosotros, que nosotros tenemos abono para alimentarla y que ustedes necesitan cuidarla todos los días. Nosotros les vamos a dar la tierra fértil, las semillas, las estrategias, pero ustedes tienen que llegar a echarle agua, ponerla en sol y pues darle los cuidados cada día para que esa idea crezca. Y hablando de ideas, voy a dejar también en el enlace de este video una historia muy bonita que se llama precisamente ¿Qué haces con una idea? Y se las voy a dejar? Y se las voy a dejar para que ustedes la miren y les sirva de motivación en este recorrido que hoy empezamos y que agradecemos que nos hayan invitado a acompañarles. Muy bien, vamos a empezar por definir un concepto importante. La diferencia entre EFL e ESL, EFL y ESL. Ustedes han escuchado seguramente hablar del TOEFL, Test of English as a Foreign Language. Tal vez no nos habíamos preguntado qué significaba TOEFL. Bueno, T for Test, O of, E English, F, Foreign, L, Language. Test de idioma como idioma extranjero. Y este examen nació alrededor de los años 60 cuando empiezan a llegar extranjeros que quieren estudiar en universidades de los Estados Unidos. Y entonces de la universidad desarrollan un examen estandarizado que les permite conocer si el inglés de estos estudiantes extranjeros es suficiente para los requerimientos académicos de la universidad. Entonces, es muy interesante ese concepto de extranjero. Entonces, de aquí empezamos también a comprender ciertas diferencias de lo que es ESL e EFL. Precisamente en nuestro CNB en Guatemala tenemos el concepto de L1, L2 y L3. L1 es nuestra lengua materna, nuestro idioma como idioma materno podríamos decir también. Bien, entonces es el que aprendemos en casa y es el que pues ni nos damos cuenta y estamos hablando. El L2 en nuestro caso, en Guatemala, por ejemplo, podría ser si estamos, por ejemplo, en estos veos lugares como Fray Bartolomé de las Casas o Rashujá. Allí nuestra lengua materna, nuestro L1 sería quechí y nuestro L2 sería otro idioma que está también en nuestro entorno, pero no es el de nuestro hogar, nuestra lengua materna. En ese caso sería el español, exacto. Acá en la ciudad capital donde yo me encuentro, el L1 o mi L1 fue el español. El L2 que hoy estudiamos afortunadamente en las escuelas es el segundo idioma que en nuestro entorno tiene más presencia y es en caso del área metropolitana, el cachiquel. Luego hay un L3 en nuestro currículum y ese L3 es el idioma extranjero. Ahí empezamos otra vez con esa palabrita, extranjero. ¿Qué puede ser el inglés, francés, alemán o cualquier otro idioma que no se habla frecuentemente en este entorno? Usualmente es el inglés, es el tercer idioma que en la mayoría de espacios preferimos estudiar porque es extremadamente útil y hoy es también una competencia importantísima para poder conseguir trabajo. Bueno, entonces regresemos a ese concepto de extranjero. Entonces, eso significa que nosotros podemos aprender el idioma de diferentes formas, como nuestro idioma materno, como segundo idioma o como idioma extranjero. Y cada uno de ellos sucede en diferentes contextos y con diferentes condiciones. Y reconocer esas condiciones en las que se produce ese aprendizaje es clave para que utilicemos la metodología y el método adecuado. Entonces, pensemos en nuestro mapa de América. Nosotros estamos en Guatemala y hemos o estamos en un país de habla hispana porque hoy la tecnología nos permite que podamos tener también dentro de nuestros estudiantes a amigos, compatriotas que están ya sea fuera de nuestras fronteras o bien hermanos centroamericanos o latinoamericanos. A los cuales también les damos la bienvenida y también resulta importante este mismo tema del método. Si nosotros estamos en Latinoamérica, estamos en un contexto en el que, pues, evidentemente el idioma que prevalece es el español. Bueno, si uno de nuestros amigos o parientes y seguramente todos tenemos más de alguien que hemos conocido que ha migrado a Estados Unidos, por ejemplo, pues llega a Estados Unidos y a veces llegan con sus hijos pequeños y entonces entran a los programas de estudio de los, de las escuelas, de las escuelas públicas usualmente que son muy buenas en Estados Unidos. Entonces, los enrolan en un programa de ESL. Miren, aquí viene otro, ese otro concepto. No los inscriben a programas de ESL, de inglés como segundo idioma. No importa si ellos en realidad ya hubiesen hablado dos, porque puede ser que sea un niño que nació, por ejemplo, en nuestro ejemplo, en Rashujá, que sepa que chi, que sepa español y ahora va a aprender inglés. Entonces, entonces uno diría, entonces es un tercer idioma, pero no se trata de qué número de idioma sea, sino se trata de cuál es el entorno. Su segundo idioma fue el español porque lo aprendió en un entorno donde se hablaba el español. Y ahora va a ir a aprender el inglés también como segundo idioma, porque en su entorno está el inglés. Es decir, él o ella están en la clase de ESL y ahí pues tienen una dinámica, pero luego también va y está en la clase de ciencias naturales, de estudios sociales y todo está en inglés. Y va a la cafetería y todo está en inglés y está en el pasillo y todo está en inglés y se sube al bus y está en inglés y van al supermercado y está en inglés. Entonces está inmerso adentro del contexto donde se está hablando ese idioma objetivo de target language al que queremos, que queremos adquirir. Entonces, la metodología que se usa correctamente es ESL y por eso pues están en clase de ESL, de inglés como segundo idioma. Ahora, nosotros estamos aquí en Guatemala o estamos en El Salvador, en Honduras, en algún país donde sea de habla que no es el inglés y entonces queremos ahora aprender inglés. Pero en nuestro entorno no se habla comúnmente el inglés, pues habrá personas que lo hablen y etcétera y tenemos la tele. Ahora tenemos muchas más facilidades para estar expuestos al idioma, pero en términos generales es el español el que nos rodea o la otra, otro de los tantos hermosos idiomas que, por ejemplo, aquí en Guatemala hay. Bueno, entonces ese inglés nosotros lo vamos a aprender como idioma extranjero y es muy, muy importante esta diferencia para definir la metodología. Porque eso significa que un idioma extranjero que decidamos aprender acá en nuestro país vamos a estar expuestos a ese idioma prácticamente solo el tiempo que estemos en nuestra clase o el tiempo que decidamos nosotros exponernos al idioma. Pero no es una cosa que va a pasar casualmente, va a ser una cosa que va a suceder intencionalmente por nosotros, que nosotros decidamos exponernos a ese idioma. ¿Sí? Entonces, y digo, la decisión ahora es clave que están ustedes decidiendo tomar este curso de autoaprendizaje, porque ustedes tienen que decidir exponerse a ese idioma la mayor cantidad de tiempo posible en el día y de manera constante durante la semana. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces vemos que acá vamos a aprender inglés como idioma extranjero. Si nos fuéramos a Estados Unidos, a Inglaterra, a Sudáfrica, Australia, Canadá, aprenderíamos inglés como segundo idioma y las metodologías son diferentes. Esto es clave saberlo porque también de acuerdo a eso vamos a definir entonces qué método escogemos y me es para mí muy importante para nosotros sencillo comunicárselos porque hoy pues es hermoso ver cuántas posibilidades tenemos en internet de buscar herramientas y encontrar cuestiones que apoyen nuestro aprendizaje. ¿Verdad? Entonces, es importante que ustedes tengan el cuidado entonces de escoger herramientas que vayan de acuerdo también a la metodología idónea para que ustedes aprendan considerando que estamos en un ambiente en el que debemos estudiar inglés como idioma extranjero. Bueno, entonces, ¿a qué me refiero con eso? Me refiero a que, por ejemplo, en ESL, allí no es mal visto como mala práctica la traducción. Está bien, 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 está bien el idioma objetivo, entonces realmente si recurrimos a la traducción y recurrimos a estar en clase con mucho español y con traducción, entonces perdemos esos momentos preciosos de la clase, preciados, en los que necesitamos estar expuestos al idioma. Si ni siquiera en nuestra clase de inglés estamos expuestos al idioma inglés, ¿cuándo vamos a estar expuestos al idioma inglés? Entonces sí en el tema de inglés como idioma extranjero o cualquier otro idioma como idioma extranjero, sí es una mala práctica el estar en traducción constante o estar basados en traducción. Por lo consiguiente, no les aconsejamos que utilicen aplicaciones que estén basadas en la traducción. Les aconsejamos, les vamos a, de hecho les podemos aconsejar algunas otras alternativas. La principal realmente es ver televisión, oír radio, oír música, todo en inglés. Estar expuestos, expuestos, expuestos al idioma, al principio de pronto sentimos pues que no entendemos mucho y probablemente así es al inicio, pero empieza a sentirse como una música, ¿verdad? A la par de que van haciendo este proceso y el proceso por el que los vamos a llevar precisamente si ustedes se dejan guiar y necesito que se dejen guiar es que va a ir de una manera tal, gradada de tal forma, la dificultad, el grado de dificultad que no vamos a necesitar la traducción. Si vamos paso a paso como se lo estamos planteando y como está programado en esta ruta de aprendizaje diseñada para que ustedes puedan aprender, no van a necesitar traducción. Bueno, les voy a hacer una pregunta para ver si está así muy claro este concepto de inglés o algún idioma como idioma extranjero o inglés o algún idioma como segundo idioma, porque esto no es exclusivo al idioma inglés ni tampoco es exclusivo a Seattle. Por supuesto que no somos dueños del idioma inglés ni de la enseñanza del idioma inglés. Lo que sí tenemos es un método comprobado por más de 43 años en el que está, pero así, paso a paso y todo, pero justo puesto en su lugar para que logremos nuestro objetivo, para que esa idea que ustedes van a regar todos los días crezca. Muy bien, entonces, a ver, pregunta. Cuando una persona americana o un europeo viene aquí a una de nuestras escuelas que están en Antigua Guatemala, en las que se enseña español, ¿cómo aprende esta persona español? ¿Español como segundo idioma o español como idioma extranjero o como primer idioma? Muy bien, si ha dicho, si dijiste que aprendió español como segundo idioma o que está aprendiendo español como segundo idioma, estás en lo correcto. Exacto, porque está inmerso en el lugar donde se está hablando el español. Va a ir al mercado a comprar sus frutas y todo está en español. Va a diferentes lugares y todo está en español. Ahora, si esta misma persona, este nuestro amigo americano o canadiense o amiga europea, aprende español en su high school, en su escuela diversificada y se inscribe en la clase de español, ¿cómo aprende el español? Exacto, es decir, esto funciona para todos los idiomas, no es una cuestión solo del inglés, es una cuestión del contexto donde estamos aprendiendo el idioma objetivo. Muy bien, entonces, quiero que ustedes sepan que en CIAAB utilizamos la metodología correcta de acuerdo al entorno en el que estamos y a las condiciones en las que estamos para que ustedes tengan el éxito y para que, en nuestro caso específicamente, porque así lo dicta la metodología correcta, utilicemos o reduzcamos al mínimo la traducción. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, porque vamos a ir de lo conocido a lo desconocido, de lo fácil a lo difícil y paso a paso. Entonces, vamos a ir haciendo un espiral de aprendizaje. No vamos a aprender de manera lineal, digamos, una cosa temática que nunca la vamos a volver a ver porque vamos a aprender otra cosa temática acá y otra acá y cuando llegamos por acá, esta que vimos acá ya se nos olvidó. No. Vamos a aprender en espiral. Entonces, vamos a, si quieren ahora, pues que es una buena práctica reciclar, vamos a reciclar nuestros conocimientos, pero les vamos a ir añadiendo algo más. Los vamos a ir ampliando, mejorando, pero vamos a ir ampliándolos de tal forma que vamos a ir subiendo un nuevo concepto a la vez, no muchos conceptos a la vez, porque entonces sí tendríamos que caer en traducción. Vamos a ir subiendo de lo conocido a lo desconocido, de lo fácil a lo difícil y paso a paso en espiral, ¿ok? Y les pongo un ejemplo. Ustedes miran acá esta imagen que les estamos proyectando. Bueno, yo no les tengo que decir qué es eso. Ustedes ya saben. ¿Para qué se los voy a decir en español? No es necesario. Yo lo único que tengo que contarles ahora es cómo eso se dice en inglés. Es más, está mejor que no les recuerde y no traiga a colación el nombre en español, porque yo quiero que ustedes, esto que yo les voy a contar cómo se dice en inglés, sumen, yo quiero que ustedes pongan esa etiqueta nueva de cómo se dice eso en otro idioma, directamente al concepto, digamos, pensémoslo como en carpetas, como las carpetas de nuestra computadora. Nosotros tenemos ese concepto en una carpeta y luego a ese le pusimos otra carpeta donde le pusimos la palabra en español y a ese le abrimos una carpeta donde dice cómo se escribe, porque esos fueron diferentes momentos en nuestra vida donde lo fuimos aprendiendo así. De primero supimos qué era esto, probablemente no sé si lo vimos en la tele o nos tuvimos un nuestro aruñazo. Después, de chiquitos, después supimos cómo se decía y más adelante supimos cómo se escribía. Entonces, ahora yo les voy a decir, ya no les tengo que contar el concepto, el concepto ya ustedes lo conocen. ¿Y para qué se los voy a decir en español? No tiene sentido. Solo quita tiempo de mi clase en el que, o tiempo del que ustedes van a estar decididos a exponerse al idioma, en el que no están expuestos al idioma, sino al idioma que ya saben. Eso no, no nos sirve, no nos suma. Bueno, entonces yo solo les voy a decir cat, cat, cat. ¿Ok? Bueno, entonces ahora ustedes ya saben, eso es en inglés cat. Cat, solo les dije el sonido, porque es un concepto a la vez. Lo desconocido, lo conocido, perdón, lo conocido era, pues, nuestro concepto. Lo desconocido, digamos, asumiendo que no sabían cómo se decía, es cómo se dice en inglés. Y ya se los dije. Bueno, entonces ahora hay un nuevo desconocido, que es cómo se escribe. ¿Sí? Entonces, más adelante, después de que yo les he presentado mi vocabulario, auditivamente les voy a presentar la forma escrita. Así como, digamos, ahorita está ahí en su pantalla. Y les vuelvo a decir cat, cat, cat. Y ustedes en todos estos espacios y momentos también van a estar escuchando y repitiendo. Entonces, ven cómo vamos a ir de lo conocido a lo desconocido, de lo fácil a lo difícil y paso a paso. Y no tuve necesidad de traducírselos. No hay necesidad. Porque inclusive ustedes van a decir, sí, pero ¿cómo me va a explicar tal otro concepto? Bueno, para el tiempo en el que les vamos a explicar y ustedes van a empezar a conocer conceptos más abstractos, ya van a tener suficiente inglés que yo se los voy a poder explicar también de alguna forma en inglés. Entonces, ahorita los conceptos con los que vamos a empezar a trabajar nuestro idioma no necesitamos más que un dibujo para que ustedes lo conozcan. Y en caso por ahí hubiera alguno, de pronto por ahí vamos a utilizar un poquitito de traducción por aquí, por allá, pero mínimo. Y por supuesto, ustedes tienen Google y pueden ir a buscar todo lo que quieran, pero les invito a que por favor traten al mayor posible. Ustedes son sus maestros ahora. Entonces, mi encargo para ustedes, para su yo maestro, porque ahora van a ser yo estudiante y yo maestro. Para su yo maestro es que tratemos de, en su libro, no, no hay necesidad de poner, de poner la palabra en español. En todo caso, hagan el dibujito, pero evitemos a lo más posible la traducción, por favor, ¿ok? Para su propia posibilidad y facilidad de aprender el idioma. Muy bien. Entonces, ¿qué otro concepto quiero también compartirles de eso? Ustedes van a ver que para cada unidad hay un vocabulario. Entonces, van a ver cabalmente que el vocabulario primero les va a presentar toda la parte auditiva. Más adelante les va a explicar la parte escrita. Ustedes en el futuro pueden ir teniendo tentación de decir, ah, ya sé que la parte escrita la ponen después. Mejor de una vez me voy a ir a la parte escrita. Y saltarse ese paso. Por favor, si nos pidieron que los ayudáramos, déjenos ayudarlos. Sigan el método y las programaciones y los videos y los ejercicios tal como se los estamos proponiendo. Sabemos que así van a funcionar. Entonces, primero vamos a escuchar y después vamos a leer. ¿Por qué? Porque también hay interferencia, ¿verdad? Así interferencia, ese... Como cuando no escuchamos en el teléfono. Hay interferencia de nuestro idioma materno al idioma objetivo. Eso es un concepto en el tema de aprendizaje de idiomas. En la interferencia de nuestro idioma materno. Y lo que vamos a buscar es cambiar los hábitos del hábito de nuestro idioma materno a los nuevos hábitos del idioma. Por supuesto, no para que ya no hablemos bien el primero y que lo hablemos con los hábitos del que estamos aprendiendo. No, en cada uno vamos a hablar con los hábitos de ese idioma. Porque, por ejemplo, me dicen las personas, teacher, es que yo... Eso es muy difícil el inglés a veces porque no se lee como se escribe. Entonces, yo siempre les respondo. Sí se lee como se escribe. Pero se escribe y se lee en inglés. No se lee en español. Nosotros tenemos ciertos hábitos de lectura para nuestro idioma español. Y los hábitos de lectura, o reglas también, si quieren llamarle, para el inglés, son diferentes. Si nosotros vamos acostumbrando nuestra visión, nuestro cerebro, esos microsegundos en los que ve la palabra escrita y el cerebro dice, ¿cuál hábito voy a agarrar? El hábito de español o el hábito de inglés, ¿verdad? Entonces, esa... Vamos a tratar de reducir la interferencia de nuestros hábitos del español a los hábitos del inglés precisamente, por ejemplo, con eso. Con esa escucha que muchas veces les pedimos hacer una escucha sin leer. Y luego vamos a ir como cazando. Ah, ok. Entonces, eso así se escribe cuando se oye así. Muy bien. ¿Sí? Bueno. Y vamos a tener algunos ejemplos o varios ejemplos de eso en este recorrido. Bueno. Otra cuestión muy importante es la repetición. Necesitamos hacer una repetición a viva voz de nuestro idioma que estamos aprendiendo. Y esta repetición, pues, valga la redundancia, pero va a sentirse repetitiva. Lo cual nos genera a veces, pues, cazancio, nos puede generar así como, ah, ya lo dije. Pero es absolutamente necesaria para el aprendizaje del idioma. Y hay un concepto también de esa repetición espaciada. Y precisamente eso se da con nuestro espiral. Nosotros sí vamos a hacer una repetición de ese concepto en un mismo momento. Pero por el tema del espiral, ese concepto también lo vamos a volver a repetir más adelante. Y entonces, eso es lo que va a lograr hacer que nosotros fijemos el aprendizaje. Esa es una cuestión de la neurolingüística y etcétera. Entonces, lo que les pido es que si ustedes vieron, aunque es muy económico nuestro programa, pero de todos modos, o sea, lo que hayamos invertido, si ustedes invirtieron con nosotros, déjenos guiarles, por favor. Y una cosa también que necesitamos es que ustedes en los ejercicios trabajen a viva voz. Ustedes cuéntenles en su casa. Estoy y voy a aprender inglés. Entonces, no sientan pena de estar repitiendo y hablando con la computadora o con el teléfono. Háblenlo y lo tienen que decir. No solo, digamos, hay muchos ejercicios. Ya vamos a entrar a la parte de cómo se estructuran los ejercicios, pero pues muchísimos ejercicios en los que dice listen and repeat o listen, listen and repeat. Ahora tú primero, teacher second y etcétera. Entonces, ustedes tienen que hablar, no solo pensarlo. Porque primero que nada, cuando lo pensamos, lo pensamos a diferente velocidad que cuando lo hablamos. Y tienen ustedes también que usar el inglés y encontrar la forma en la que van a utilizar y sacar esos nuevos sonidos del idioma. Entonces, grábense también, compárense cómo se escuchan ustedes con el, digamos, modelo de presentación del idioma. Que está, que tienen muchísimos audios. Entonces, esos son importantes que los tengan siempre con ustedes. Entonces, vamos a trabajar repitiendo. Pero repitiendo a viva voz. Hagan de cuenta que están en la regadera. Y ustedes van a tener de repente, como les digo, su yo maestro y su yo estudiante, ¿verdad? Así como en las caricaturas, ¿verdad? Diciendo, ay, qué pena. No, no, dale, dale. Entonces, ustedes tienen que pongan, pueden imprimir mi foto. Y pueden poner ahí su teacher que les está diciendo, quiero escucharlos. Vamos, vamos, vamos. ¿Ok? Necesito escucharlos. Quiero escucharlos, quiero saber que están repitiendo, que están cumpliendo con decir la pregunta o la respuesta cuando se les está pidiendo. Y tienen que, en los ejercicios, digamos, también van progresivos. Y los ejercicios puede ser que duren tres minutos, cinco minutos, una cuestión corta. Pero no los pasen solo y ya pasará el otro ejercicio. Tienen que interactuar con ellos. Tienen que lograr llegar al punto en el que su respuesta, su pregunta, su intervención, su participación que se les pide, quede y quepa justo en el espacio que se les está dando para que puedan emitir su respuesta. Hasta que ustedes no logren fluidamente interactuar en ese ejercicio, no pasen al siguiente. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tiene que estar suyo maestro. Sí, ya lo hiciste bien. No, yo no te oí hablarlo. ¿Estás seguro? Yo vi que solo lo pensaste, no lo dijiste. ¿Ok? Entonces, eso es importantísimo. Porque si no, sí podrían pensar ustedes, oh, esto lo hago en un ratito. Sí, pero entonces no vamos a aprender. Vamos, tenemos que ir en ese proceso. ¿Ok? Entonces, por favor, por favor, hay que hablar a viva voz. Muy bien. Entonces, vamos a tener diferentes ejercicios en los que se les van a dar algunas instrucciones. Aquí hay unas de ellas que les estamos pasando ahí en la pantalla. O sea, ejercicios de sustitución en los que ya solo están los dibujos y ustedes van a sustituir en el diálogo con esos dibujos que se les está dando. Y entonces, lo mismo, ustedes de repente van a decir, ah, bueno, voy a ir mejor de atrás para adelante en mi video para, porque más adelante están las respuestas. No, denle la primera ida, aunque no les salga todo completo. Pero ese momento en el que estamos revisando lo que hicimos y cómo debería ser, es un momento de aprendizaje también. Entonces, ahorita ustedes, que son los dueños de su aprendizaje, tienen que valorar cada momento y confiar en que cada cosita que está ahí está puesta en su momento, en su forma y en la justa proporción y grado de dificultad. Muy bien. Ahora, hablemos un poquito del tiempo. ¿Qué es importante? Nosotros vamos a programarles, está programado en la plataforma, en la plataforma de Classroom, que bueno, es una plataforma, pues que ustedes pueden decir, bueno, no es una propia plataforma. Sí, pero el conocimiento de saber exactamente qué ponemos de una cosa después de la otra para lograr todo lo que ya les expliqué, eso sí, es un expertiz propio. Bueno, hablemos un poquito del tiempo. Cada uno de nuestros cursos, y aquí está la ruta que tenemos, está diseñado, ahí está la cantidad de contenido para completarse en 40 horas de estudio, ¿sí? Incluyendo los momentos para examen, ¿ok? Entonces, estamos proponiendo a ustedes 40 horas por cada uno de estos niveles, y son 12 niveles. En esos 12 niveles, ustedes van a ver absolutamente todo, 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 las formas verbales, tiempos verbales, etcétera, que se necesiten. Y van a conocer las palabras de más alta frecuencia de un idioma. Porque, pues, ni de nuestro propio idioma conocemos todas las palabras. Hay unas palabras de alta frecuencia, high frequency words, que en todos los idiomas que son las de más uso. Y con esas podemos pasar el resto de nuestra vida comunicándonos, ¿ok? Entonces, van a conocer todas esas palabras. Y a ustedes, pues, definitivamente en su diario, accionar de acuerdo a su área de trabajo, van a ir ampliando su conocimiento. Pero durante estos 12 cursos, ustedes van a conocer todas las formas y expresiones verbales del idioma inglés. Entonces, nosotros hemos fijado su meta y la ruta dentro de la plataforma en 40 horas, 10 horas por semana. Si ustedes hacen el doble, es decir, 20 horas por semana, o sea, estudian 4 horas diarias, pues, pueden reducir a la mitad el tiempo de completar todo el programa. Simple matemática. Pero vamos a trabajar bajo la premisa de 2 horas diarias, 5 días a la semana. Es decir, 10 horas por semana, 40 horas en 4 semanas. En dicho caso, ustedes van a completar un módulo cada 4 semanas. Entonces, al cabo de un año, van a haber terminado el programa completo. Por supuesto, al final del programa, también va a ir muy de la mano sus resultados, con cuánto trabajaron a viva voz, cuánto pusieron sus audios, cuánto muchas cosas. ¿Sí? Y les vamos a dar tips de eso en un momento y durante el proceso. Bueno, entonces, la propuesta de ruta de aprendizaje es que estudien 2 horas diarias, digamos, de lunes a viernes. Por supuesto, esto es un autoaprendizaje y ustedes determinan esas 10 horas de los 7 días, que día la hacen, sino si el ID y ustedes trabajan entre semana, pero descansan fin de semana, puede ser que fin de semana hagan más y entre semana menos o más, o bueno, etc. Ustedes pueden hacer esas 10 horas a media noche, las pueden hacer en la mañana, pueden hacer una en la mañana, pueden hacer una en la tarde. O sea, eso es la belleza del autoaprendizaje, que ustedes pueden definir hacer esto cuando ustedes deseen. Pero nosotros les vamos a proponer y tienen una fecha límite, que no es que se cierre en la entrega de la tarea, pero tienen fechas objetivo que cumplir para apoyarles a que sí avancemos. ¿Verdad? Esto requiere muchísima disciplina que sé que ustedes la pueden tener. Es cuestión de decisión. Bueno, entonces vamos a estar en cuatro semanas terminando nuestro programa. Ok, ahora sí, vamos a ir a la plataforma. Vamos a entrar a la plataforma de Classroom. Ustedes están ya invitados por medio de un correo a la plataforma y ya se activaron. Si tienen algún inconveniente con activarse, pueden escribir al correo o al WhatsApp en el que se inscribieron, pero también ya de aquí en adelante debemos empezarnos a comunicar principalmente o por la plataforma o por medio de Google Chat. La aplicación de Chat, que también en un momento les voy a explicar cómo ingresar a la aplicación de Chat. Perfecto. Bueno, entonces entramos a Google Classroom. Vamos a entrar a la parte de Classwork o de área de trabajo. Ustedes van a utilizar esto en su dispositivo móvil o en su computadora de escritorio. Cuando entramos acá, lo primero que vamos a hacer en cada curso es descargar nuestro libro. Nuestro libro está en PDF y ustedes lo pueden descargar. Este se va, cuando ustedes lo abran, se va a ir directo a su Google Drive. Muy importante que ustedes tengan espacio en su Google Drive, porque si no aquí se genera un poquito de dificultad en el manejo de la plataforma, porque la plataforma inmediatamente descarga a su Drive y por eso necesitamos cuenta de Gmail. Bueno, entonces van a ir a su libro PDF, es lo primero que les va a aparecer arriba, y van a descargar su libro. Este libro, como les dije, su libro, pueden imprimirlo, pueden tenerlo en todos los dispositivos, ese libro no se desaparece, es ya de ustedes. ¿Ok? Muy bien. Eso es una cosa buena, excelente. Ahora nos vamos a ir hasta abajo, y vamos a empezar a trabajar de abajo para arriba. Cada unidad está diagramada muy similar. Empezamos con un vocabulario que, a excepción de la unidad 1 del curso 1, tiene su video y su audio. Entonces, en el video vemos las palabras de la forma que ya les describí hace un momento, y una vez hemos terminado nuestro vocabulario, vamos a descargar también nuestro MP3. Ese MP3, ese audio de MP3, también es de ustedes. Va a descargar a su Drive, lo pueden poner en su teléfono, si hasta quisiéramos, aunque yo creo que ya no se puede, podemos quemar un CD con el MP3, pero ese audio es de ustedes. Y aprovechen cada uno de estos audios que están ahí para tenerlos todo el tiempo escuchándolos. Pónganlos de fondo, estamos, no sé, cada quien nos toca hacer diferentes cosas en nuestra casa, en nuestro tiempo libre. Si hacemos deporte, podemos poner ese audio y estarlo ahí, tenerlo en el fondo como aquella canción que cuando está de moda está ahí, está ahí, está ahí, hasta que luego ya no la aprendemos y ya es una cosa nuestra, ¿sí? Así tienen que estar cada uno de esos audios. Tenemos que estar, como les dije al inicio, intencionalmente decidiendo estar expuestos al idioma. Perfecto. Bueno, entonces vamos a nuestro, nuestro vocabulario está en un video y nuestro vocabulario MP3, pues está evidentemente en un archivo de MP3. En todo caso, ustedes le den clic al MP3 y les abra ahí que tienen que bajar un dispositivo o que esto o el otro, solo denle clic a abrir en otra ventana y les va a abrir sin necesidad de bajar nada. O bien, váyanse a su drive y verán que ahí lo van a encontrar. Perfecto. Luego vamos a tener un video de gramática al cual ustedes lo van a ver, pero también ténganlo en mente de que pueden regresar a él cuantas veces quieran durante el curso. Entonces, eso es genial porque no es una cuestión como que nosotros cuando vamos a veces en algunas aplicaciones en las que ya hubiésemos querido regresar a ver algo y ya no se puede, ¿verdad? No, aquí sí, aquí pueden ustedes regresar y hacer referencia a él todo el tiempo durante su curso. Bueno, entonces vamos a tener acceso a nuestro video de gramática. Luego tenemos un diálogo de introducción. El diálogo de introducción también es un video actuado, digamos, del diálogo que está en su libro también. Entonces, ustedes llevan su libro también a la par, ¿verdad? Bueno, entonces, en su libro, pues, pueden también ver el diálogo, pero el diálogo también se va a ir pausando en diferentes momentos para que ustedes digan la parte del diálogo y hay como una interacción. De allí van a ver ustedes ejercicios. La mayoría son ejercicios en video y van cada uno de los ejercicios que están en su libro también, pero para que ustedes interactúen. Lo que les decía, question answer, teacher first, teacher second, etc. Y ese, hasta que no lo tengan, así como que les salió lindo, no pasan al siguiente. Ahí también hay otros ejercicios en Google Forms y en diferentes otras dinámicas, según sea el caso. Está bajo el título de exercises. Una vez hemos pasado por todo eso, estamos listos, listas para hacer nuestro workbook. Entonces, van a entrar al workbook. El workbook tiene dos archivos. Uno que es el workbook en sí, el PDF, el cual también es de ustedes. Y allí, ojo, cuando le demos clic a workbook, vamos a entrar y nos va a salir probablemente primero el MP3. Si de repente no encontramos el PDF, tenemos que ver en assignments, en asignaciones, porque eso está asignado con fecha para encontrar el PDF. Ahí está. Bueno, entonces, el PDF, el primer clic que le damos lo va a abrir, digamos, como de una forma tipo vista, vista previa. Pero si luego le damos la opción para ya, digamos, cargarlo en el programa PDF o abrirlo no solo en vista previa, entonces, este es un formulario que ustedes pueden escribir con su teclado en el PDF. Entonces, pero si también gustan imprimirlo y llenarlo a mano, lo pueden hacer. Muy bien, una vez terminaron eso, ustedes tienen el audio del workbook en el que está narrado y hecho de tal forma que también podamos interactuar con preguntas, respuestas en el workbook. Aprovechen ese audio, es imprescindible, es necesario para el proceso de aprendizaje, para que lo usen con su workbook, para que lo usen para revisar las respuestas de su workbook y también para que lo tengan así, como les digo, atrás, como estamos con aquella cancioncita que se nos quedó. Bueno, ya una vez terminamos toda esa parte de la unidad, tenemos nuestro quiz de unidad. Y en nuestro quiz de unidad vamos a trabajarlo y la meta es tener por lo menos 75 puntos. Hay algunas recomendaciones, son que si hay, digamos, algún dictado que tenemos que escribir solo palabras, si son palabras que no son nombres propios ni gentilicios días de la semana o días del mes, van con minúscula y sin necesidad de punto. Pero si es una oración, nuestra oración siempre va a empezar con mayúscula y va a terminar con punto. Si no, no está correcta. Hay algunas áreas que tienen calificación y otras que no. Las que no tienen calificación, de todos modos, tienen las respuestas correctas para que ustedes se autocalifiquen. Clarifiquen. Perfecto. Una vez ya terminaron entonces esto, yay, ha terminado una unidad. Cada una de estas unidades va, tenemos destinado que tienen que haber utilizado como mínimo tres horas y cuatro o cinco horas. Lo máximo. Bueno, tal vez no quiero decir lo máximo porque pues si necesitan tomarse más, se toman más. Pero lo que sí hago énfasis es que no sea menos de tres horas por cada unidad. Si no hemos, si las pasamos y sentimos que la pasamos rápido y ya hicimos todo, pero lo tenemos que repasar y digerir y volver hasta que realmente nosotros hayamos tenido por lo menos tres horas de práctica con esa, todas esas interacciones y todas esas actividades propuestas en cada unidad. Por favor, por favor, por favor. Entonces, cuando terminemos en el caso del curso uno, la unidad cinco, en algunos casos es en la unidad cuatro, pero eso todo está programado y ustedes lo van a ver. Entonces, vamos a llegar a nuestro mid-turn examen. Nuestro examen de medio curso lo vamos a hacer. Entran ahí, solicitan su examen, se les manda el enlace a su examen, ustedes van a tomar su examen. Necesitamos que lo tomen hasta que saquen 75. Igualmente los cuises, ¿no? Pasen a la siguiente unidad hasta que no tengan 75. Por supuesto que ustedes pueden llamarse por teléfono con alguien y ver cómo logran sacar 75, pero por supuesto que eso no tiene sentido. Ustedes tienen que ir haciendo sus exámenes, sus pruebas para ustedes estar seguros que van avanzando, ¿ok? Porque aquí se trata de aprender. Así mismo, luego seguimos con las siguientes unidades hasta que lleguemos al examen final y cuando lleguemos al examen final, mismo procedimiento. Para solicitar el examen final, necesitamos haber cursado el examen de mid-turn y haberlo aprobado por lo menos con 75. Y entonces ya lo hacemos. Antes de que se cierren las cuatro semanas, necesitamos haber completado ambos exámenes. Al haberlos completado, pues tendrán su certificado electrónico y si ustedes necesitan un certificado impreso, firmado, etc., pues entonces tiene un costo adicional, pero también lo podemos hacer. Si ustedes completaron sus cuatro semanas que tienen abiertas ese curso y no han hecho sus evaluaciones, entonces las pueden hacer más adelante, pero tienen como una evaluación extemporánea, lo cual tiene un costo. Entonces hagamos, terminemos cada uno de nuestros cursos dentro de las cuatro semanas y luego ya hacemos el pago del siguiente curso y continuamos. Muy bien, por último, quiero explicarles el chat. El chat lo vamos a trabajar en la aplicación chat de Google, ¿verdad? Que la pueden descargar de Play Store o en App Store o en su página, también chat.google.com o en su correo en Gmail, pero en la barra del lado izquierdo. Ahí dice chat y ahí eso es como chat. Antes era Hangouts y ahora es chat, ¿verdad? Antes Hangouts era video y era chat y ahora Hangouts se convirtió en Meet y en chat. Bueno, entonces el chat, ese es el que vamos a utilizar para comunicarnos. Nosotros desde la dirección de chat, que es chat.com, les vamos a enviar un mensaje, una invitación a unirnos en vía chat y ustedes, cuando ustedes también nos llamen y nos inviten a nosotros, ahí nos vamos a conectar y vamos a poder chatear por esta vía. ¿Cómo funciona el chat? El chat, nosotros estamos en él entre 8 y 6 de la tarde, de lunes a viernes y sábados de 8 a 1. Ahora, el chat está disponible a todos, no es exactamente siempre en vivo, puede haber un poquito de delay en su respuesta, entonces, y también ustedes, si están a medianoche estudiando, a medianoche se les ocurre una pregunta, escríbanla y nosotros en la mañana, pues ya la respondemos. Domingo no hay chat, pero pueden ustedes también escribir. Muy bien, entonces no me resta más que decirles que ánimo y recordarles que vean el libro de la idea que les voy a leer, qué hacemos con una idea, esta gran idea que tuvieron de aprender inglés. El que aprende otro idioma es como que se le abre otro mundo. Cada uno de esas culturas que hay en nuestro hermoso mundo y que son tan ricas, su llave muy, muy, que es de más valor y de más posibilidad de conocimiento es el idioma, es poder hablar el idioma de esa otra cultura. Y no digamos, por supuesto, de manera práctica, lo importante que es hoy para conseguir un trabajo el inglés. Entonces, qué gran idea que ustedes han decidido darle alas a la de aprender el idioma inglés. Y nuevamente, gracias por permitirnos acompañarles. Bye, bye. Hola, mi nombre es Nicole. ¿Qué nombre es tu nombre? Soy la tercera generación de Seattle. Y durante mi vida he visto como miles de estudiantes han aprendido con nuestra metodología. Por esta razón, con las nuevas oportunidades tecnológicas y los varios años que tenemos de experiencia enseñando inglés, hemos decidido lanzar un nuevo programa. ¿Cómo funciona? Hemos rediseñado la metodología para poder darles el curso a menos del 30% del precio anterior. Con el nuevo programa, puedes seguirlo de manera autónoma, avanzando curso por curso en Google Classroom. Tendrás acceso a videos, audios y ejercicios interactivos para aprender. Te apoyaremos en el diseño de tus metas para asegurar que cumplas tus objetivos de inglés. Y podrás contar con un chat escrito y limitado para preguntas sobre el curso. Y si así lo deseas, también con sesiones live uno a uno. Esta es una nueva oportunidad para ti y realmente para toda Guatemala. Ahora, con nuestro nuevo curso, podrás aprender con la metodología de Seattle a tu propio ritmo y en cualquier horario. Y además, podrás avanzar un curso tan rápido como en una semana. En lo personal, me abierto nuevas oportunidades de estudio en el extranjero, oportunidades de trabajo y además la posibilidad de poder viajar de forma autónoma y segura. Por esta razón, inscripciones abren todos los lunes. Así que regístrate hoy y comienza a aprender inglés. See you there.